Papá, tú sabes muy bien que no te puedes casar. Por supuesto que no. Este matrimonio no se puede realizar porque yo no lo voy a permitir. Un momento, un momento. ¿Quién es esta señora? ¿Y quién es ese joven? ¿Y por qué dicen que no se puede celebrar este matrimonio? Rodrigo, no entiendo. ¿Qué está pasando? Tranquila, mi amor, tranquila. Señor juez, supetamos la ceremonia por unos minutos, nada más. Permiso. Hijo, ¿qué pasa, por Dios, qué pasa? Pregúntamelo a mí, Rodrigo. Anda, atrévete. Pregúntamelo a mí. Mira, papá, ven acá, ven acá. ¿Tú eres loco? ¿Cómo es posible que hayas inventado esta farsa? ¿De qué farsa me estás hablando? Soy un hombre grande y quiero ser feliz. Los últimos años de mi vida no me hagas pasar esta vergüenza, por favor. Bueno, yo lo siento mucho. Y entiendo que quieras ser feliz. Pero también entiendo que no te puedes casar con Sandra. Porque aún estás casado con mi mamá. No, no, no. Esto tiene que ser una broma de ustedes. Ustedes me tienen que estar tomando el pelo. Se lo juro, señora emperatriz. Alejandro vino aquí a recoger a la señora Lucía para que fueran a impedir el matrimonio de don Rodrigo con Sandra Castillo. Pero Rodrigo es loco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Es que es reincidente? Pero claro que no se puede casar con nadie. Aparentemente el carcelazo no le hizo ningún efecto. Bueno, yo no quiero ni imaginarme lo que va a pasar cuando se presenten allá Alejandro y la señora Lucía, ¿sabes? Pues yo espero que a Rodrigo le dé un infarto. Pero que esta vez sea fulminante. Hicimos un pacto, Lucía. No me ibas a demandar si te devolvía la herencia. Te devolví la herencia. ¿Qué más quieres ahora? El pacto que hicimos fue no denunciar tu matrimonio con emperatriz para que no fueras preso por vígamo. No fue para que te volvieras a casar cuantas veces te diera la gana, Rodrigo. Pero bueno, papá, yo te escucho y no lo puedo creer. Tú aún sabiendo que esto era un acto ilegal, te ibas a casar con Sandra. Es que tú estás enfermo. ¿Pero qué estás diciendo, hijo? Esa mujer que está esperando por mí para casarse fue y es el amor de mi vida. Amor, ¿entiendes esto? ¿De qué te ríes? Si lo único que pretendes es esto de mí, hacerme mal, ¿por qué no me dejas vivir en paz? Pero bueno, papá, te estoy diciendo que es un acto ilegal. Por muy enamorado que estés, tienes que sentar cabeza. Tienes que hacer las cosas legalmente, por la vía normal. ¿Hasta cuándo? Y no es que te quiera quitar tu felicidad o destruirla. Es que yo no puedo permitir esto, viejo. No lo puedo permitir. Qué vergüenza, hijo. Es que no te imaginas por la vergüenza que estoy pasando. Mamá, por favor, calma. Eso que hizo papá jamás se lo voy a perdonar. Esa obligación es lo peor que puede haber hecho, ¿entiendes? Cálmese, señora, por favor. Ay, Gonzalito. Señores, me van a tener que disculpar, pero se suspende la ceremonia. Pero, señora Cinegas, usted no estaba al tanto de esta situación. No estoy en este momento para dar explicaciones. Cada uno a su casa. Se acabó. Reinaldo, por favor, Reinaldo. Suéltame, suéltame. Muy bello, muy bonito te quedó. Reinaldo, comprende que yo no podía dejar que continuara esta farsa. ¡Ninguna farsa, Alejandro! Ahora me vas a explicar por qué le hiciste esto al viejo. Te juro que lo único que yo quiero es evitar más desgracias, Isabela. Si no recuerda lo que le pasó a Arturo por andarle investigando cosas a los arciniegas. Yo no quisiera que a Carlos Alberto le pasara lo mismo por andarle robando a Reinaldo en su oficina. ¿Robando? Sí, me confesó que estuvo en la oficina de Reinaldo y le robó unos documentos de yo no sé qué cosas. Y que luego tuvieron un pleito en la calle. ¿Pero cómo que no sé qué cosas? No sé, documentos no sé. Pues a mí me encantaría ver esos documentos. Tal vez con ellos podemos meter a Rodrigo de una vez por todas a la cárcel. Ay, no, si es que Reinaldo no lo encuentra antes y lo manda a desaparecer. Ah, ¿sabes una cosa? A lo mejor eso te daría gusto. Con eso tendrías un motivo más de odio para tu revancha, ¿no crees? Hermano, ¿qué querías que hiciera? Esto es un acto ilegal. Mi papá sigue casado con mi mamá. Ese matrimonio se terminó hace tiempo, Alejandro. Además, no tenías derecho de traer aquí a tu madre para armar ese escándalo. Por supuesto que estaba en todo su derecho. Agradece que este matrimonio no se llevó a cabo. Porque si no, yo hubiera denunciado a Rodrigo por bigamia y habría sido peor. Por lo visto, tú no estás conforme con haber dejado a mi padre casi en la ruina, ¿no? ¿Por qué no lo dejas en paz para que sea feliz? Reinaldo, no te olvides que le estás hablando a mi mamá. Y yo creo que hice lo mejor. Así que vamos, mamá. Déjame, hijo. Déjame que me desahogues. Porque esta es la vergüenza más grande que yo he pasado en mi vida. Llora, mamá. Desahógate. Llora muy duro, mamá. Pero eso sí, espero que papá tenga una explicación muy buena de lo que pasó hoy. Ahora que por fin empezaba a vivir feliz, tranquila, al lado de Rodrigo. Ahora que todo se había arreglado. Ahora que se me iba a cumplir mis sueños. No ocurre esto. No puedo creer que tu papá haya hecho esto sabiendo que el matrimonio con los hielos estaba a mi lado. Papá. Te exijo que me digas qué fue lo que pasó hoy. La única persona que merece una explicación es tu madre. Disculpa, mi Sandra. ¿Cómo se crece? No pelees más con Soledad. Mira, si no quieres seguir con la revancha, déjala tranquila. No le insistas. Pero no busques más problemas. Es que, ¿sabes una cosa? Lo que no soporto es que tenga tan poco carácter. Y además defienda a los arciniegas como si fuera su familia. Hola, Romelia. Hola. Mi amor, ¿por qué no llamas a Carlos Alberto y le preguntas de los documentos esos que nos dijo Mariana que se había sacado de la oficina de Reinaldo para ver qué son o qué? ¿Qué pasa ahora con Reinaldo, Isabela? ¿De qué documentos se están hablando? Mamá, de nada, por favor, tranquila. No pasa nada. Vamos al cuarto mejor, Isabela. Sí, sí, vamos. Así que Carlos Alberto se metió en la oficina de Rey. No, que va. Yo no voy a dejar que me lo sigan acosando de esa manera. Si le están preparando otra cacería, yo se lo voy a advertir. Aló, Bernarda. ¿Cómo estás? Soy yo, Romelia. Bien, gracias. Bernarda, me urge hablar con mi hijo. ¿Me lo pasas, por favor? Él no está, Romelia. Se fue al matrimonio de su papá con Sandra Castillo. ¿Y matrimonio? Pero bueno, y es que Rodrigo piensa cometer bigamia otra vez. Ay, Lucía, al fin llegas. ¿Cómo te fue? ¿Se siente bien, señora Lucía? Está muy pálida. Ella está perfecta. Pero, por favor, nos podrían dejar a solas. Ay, no, pero yo quiero saber qué pasó. Lograste impedir ese nuevo acto de bigamia de Rodrigo. No oíste a mi hijo, Emperatriz. ¿Y ustedes no lo oyeron? Queremos hablar a solas. Bueno, mamá, yo no podía permitir que mi papá te hiciera una cosa así. Aunque eso significó pelearme con mi papá y con Rey. Deben estar muy molestos conmigo, pero yo no podía alcahuetear esa farsa. Por supuesto que no. Me gustaría oír la excusa que le va a dar Rodrigo a Sandra Castillo por la vergüenza que le hizo pasar. Mamá, ¿por qué no te divorcias de papá? Piénsalo. Búscate un abogado para que lo haga lo antes posible. ¿Me lo prometes? Sandra, compréndeme. Sandra, por Dios, escúchame. Yo también estoy avergonzado. Tú sabes la ilusión que yo tenía de casarme contigo, lo sabes. Pues entonces hubiera pensado lo que tenía que pasar. Sandra, por favor, ¿entienden mi papá así? ¿Cómo él va a saber que va a llegar Alejandro con la loca a tu matrimonio? Sí, Sandra, nadie se lo podía imaginar que algo así iba a pasar. Tranquila, mañana mismo yo empiezo los trámites con Otamendi. Otamendi es uno de los mejores abogados de aquí, en legales. Por favor, no me digas una sola palabra más. Me engañaste. Me hiciste pasar la vergüenza más grande de mi vida. Esto nunca te lo voy a perdonar, Rodrigo. Nunca, chico, nunca. Pero escúchame, Sandra, por Dios. ¡No me digas, no me haces! Arrele su problema. Sí. ¿Por qué me mintió, Dios mío? ¿Por qué? A lo mejor todo es una tontería y yo le estoy dando demasiada importancia al asunto. Pero es que si fuera una tontería me hubiera dicho la verdad. ¿Por qué no llegará? Ay, Dios mío, a mí me revienta sentirme insegura. Esto no me gusta. No me gusta. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, pero ¿y tú dónde te metiste? Ay, mi amor, lo que pasa es que estaba con Leonardo. Estamos viendo un paciente nuevo que se complicó y pasamos toda la tarde en eso. Pero ahora lo que quiero es darme un baño y que esta señorita me prepare un buen trago. ¿Por qué? Sí, claro, mi amor. Perfecto. Gracias. Es evidente que me está escondiendo algo porque me volvió a mentir. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Sí, salió furiosa de aquí y diciendo que tú no tenías ningún derecho a ofenderla. Que piense lo que quiera, no me importa. No, no digas eso, mi amor. ¿Cómo no te va a importar? Ella es tu hermana. Ella tiene muy mal carácter, pero es tu hermana. Dice, ni siquiera ahora que está embarazada se olvida de tanto rencor. Y lo peor es que ya no le está contagiando a todos. Mira, mi amor, ¿tú de verdad crees que de verdad Reinaldo podría hacerle algo a Carlos Alberto por los papeles esos que sacó de la oficina? Yo creo que sí, mamá. Pero ya no, no me voy a preocupar más por él ni por nadie. Me cansé. Eso me parece muy bien. A ver, ven acá. Esa rebaixa te ha traído demasiadas mortificaciones, demasiadas lágrimas. Mami, si yo pudiera retroceder el tiempo y todo pudiera ser como antes. Y pudiéramos vivir como antes. ¿Te acuerdas? Cuando estábamos en el barco de puerto en puerto. Ay, sí. Ay, éramos tan felices, mamá. Ay, sí. ¿Es cierto que sí? Sí, hija, sí. A mí también me gustaría retroceder el tiempo. Hasta el día que mataron a tu papá. Hubiera denunciado a Rodrigo Arciniegas y te hubiera evitado a ti tanto dolor. Pero, mi amor, entonces no hubiera tenido la alegría de tenerte como hija. Y eso, mi amor, no quiero cambiarlo por nada del mundo. Por nada. Ay, ya llegaron. Qué bien. ¿Y cómo les fue la boda? Cuéntenme. Picaron torta, sacaron dije y le echaron arroz a los novios y todo. Qué chistosa, Veratriz. ¿Por qué nos preguntas, ah? Si seguramente Lucía ya te comentó todo lo que pasó. Y seguramente ya tú no admirarás tanto a tu padre porque sabes la clase de cínico que es. ¿No es así? Sabes una cosa, Emperatriz. Ya no te soporto. Y mejor me voy para mi cuarto, ¿sabes? Nos vemos arriba. ¿Cómo es posible que lo encisañes así, Emperatriz? ¿Estás viendo? Si supieras lo bochornoso que fue, no sabes la vergüenza que pasamos. Ay, pero dime de verdad, Rosarito, ¿qué hizo la flamante novia? Pues lo lógico. La pobre estuvo llorando hasta que se cansó y lo peor del caso es que cuando Rodrigo llegó a pedirle una disculpa, Sandra le soltó un tremendo cachetadón enfrente de todo el mundo. ¡Ay, una cachetada! ¡Pero qué maravilla! ¿Cómo es posible que yo me haya perdido en ese show? ¡Ay, qué bien! Así que en esto andas, Reinaldo Arciniegas. Tremendo negocio, ¿no? Pero ya me encargaré de que no puedas llevarlo a cabo. ¿Aló? Sí, dime. Muy bien, muy bien. Claro, oye, pero ¿seguro que todo está arreglado? ¿Segurísimo? Perfecto, perfecto. Sí, sí, salgo para allá en este momento. Nos vemos allá. Mi amor, mi amor. Por favor. Déjame, Rodrigo. ¡No me toques! No me digas nada. No me hables. Déjame tranquila. Pero, por el amor de Dios, entiéndeme. Yo estaba tan ilusionado como tú de casarme contigo. Por favor, entiéndeme. Sí. ¿Y por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me dijiste que no habías anulado tu matrimonio con Lucía? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste que me ilusionaras? ¿Para qué? ¿Para qué se me desplomaran todas mis ilusiones? ¡Por eso! Pero no te mentí. Jamás te mentí. Por Dios. Yo fui quien te propuso matrimonio. Yo tuve la vergüenza. Esta vergüenza, esta ridiculez que hicimos delante tuyo, delante de mis hijos, delante de mi nieto. No puedes comprender que no lo hice a propósito. ¿Qué fue esa loca? Entiéndeme. Tú eres la mujer más importante de mi vida. Con papeles o sin papeles. Perdóname, mi amor. ¡No, Rodrigo! Olvídate de eso. Olvídate de eso porque nunca te lo voy a perdonar. Óyeme bien. ¡Nunca! 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 Perdóname que me meta en esto, pero el señor Rodrigo actuó muy mal. Sí, es que qué bochorno pasó la pobre Sandra. Que llegué ahí Lucía en plena fiesta a destrozarla. No, no, no. Qué feo. Pero el señor Rodrigo sabía que estaba casado con la señora Lucía. Entonces, ¿dónde inventó esa boda? Imagínate. ¿Qué será lo que sacó Carlos Alberto Méndez de mi oficina? Ay. Yo revisé y no faltaba nada. Pero pudo haber fotocopiado papeles que me pueden comprometer. Sobre todo los del negocio de las armas. Buenas noches, Bernarda. Buenas noches. Brenda. Hola. Menos mal que llegaste, Sabas. Me arreglaste el asunto que te pedí. Sí, ese asunto quedó listo. Ah, perfecto. Porque tengo un encarguito, sí que me vas a hacer. Brenda, Bernarda, déjame solo con Sabas, ¿sí? Sí, mi amor. Muy bien, coronel Yañez. Yo quisiera explicarle por qué rompí mi sociedad con Reinaldo Arciniegas. Bueno, usted dirá, porque la verdad me sorprende mucho este cambio tan repentino. Es un problema de honestidad. Yo no quisiera que en ningún momento las negociaciones que nosotros mantengamos vayan a ocasionar investigación por parte de las autoridades de su país. Eso podría perjudicarle en su carrera. No entiendo. ¿Qué quiere usted decir? Resulta que las armas que Reinaldo Arciniegas quería venderle eran robadas. Así es, coronel. Y lo más grave es que el gobierno americano le está investigando los negocios a Reinaldo. Así que es preferible no tener tratos con él. Yo no creo que usted quiera comprometer su prestigio. Yo tampoco. De manera que sigamos haciendo negocios entre nosotros y dejemos que Reinaldo Arciniegas se hunda solo. Mi amor, ¿qué fue lo que te comentó el médico cuando llevaste a tu hermana? ¿La acompañaste al hospital, no? Sí, la acompañé. Ay, mamá, salimos tan entusiasmadas. Imagínate que el médico puso a Isabela en un tratamiento con un especialista en lupus. Y al parecer, bueno, mejor dicho, yo estoy segura de que Isabela con eso no va a tener ningún problema al tener el bebé, mamá. Ay, mi vida, Dios te oiga, mi vida. ¿Tú te imaginas qué triste sería si ella perdiera ese bebé? No, mami, no. Eso ni lo pensemos. Eso no va a ser así. Ay, ¿te imaginas el bebé cuando nazca? Ay, mamá, yo voy a ser la tía más feliz del mundo. Sí, porque a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Ay, a mí me encantaría, mamá, estar embarazada y tener un bebé. Debe ser maravilloso, ¿cierto? Pero, bueno, esa era la ilusión que yo tenía con Alejandro. Él es tan buen papá con Kike, es tan tierno. Esa ilusión ya, ya, yo ya sé que no puede ser, mamá, ya lo veo muy lejano. A veces siento como si fuera un sueño, mami. Como si hubiera sido otra soledad. La soledad que era antes de que lo perdiera, mamá. Porque ya perdí a Alejandro para siempre. Ay, mamá, no te me pongas triste. Esto, Soledad, ¿tú no crees que yo estoy un poco joven para tener nietos? Sí, y vimos una película bien bonita que se llamaba El oso panda. Y el oso panda se perdió, pero Vanessa se quedó muy dormida. Porque tenía mucho sueño. Entonces el oso panda estaba muy perdido y no tenía nada que hacer. Por eso... Papá es un inmoral, un desconsiderado, un irresponsable. Pero, ¿cómo se le ocurre pretender que podía ser bígamo de nuevo? Qué descaro. Alejandro sigue pensando en ella. Con toda seguridad está pensando en Soledad. ¿Y no había ningún impedimento para que se celebre este matrimonio? Sí, hay impedimento. ¿Qué demonios significa esto? Significa que este matrimonio no va a poder realizarse, Rodrigo. Lo siento, papá, pero no te puedes casar. Maldita Lucía. Le has destruido la vida a Sandra. Me las vas a pagar, loca, maldita. Me las vas a pagar. Les juro que es verdad. Cuando Bernarda me lo dijo, me quedé como de piedra. Y después llamé a Rosarito a la mansión y ella me lo confirmó. Y de paso me contó el show que se armó en ese matrimonio. No, pues que también, Rodrigo, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué, mamá? ¿Cómo va a ser eso si él sabe que está casado con Lucía? Hasta lo acusó de bígamo, Lucía. Entonces, ¿cómo puede pretender volverse a casar? Por soberbia, mi amor. Rodrigo Arciniegas piensa que las leyes se hicieron para los demás, no para él. Alejandro fue quien llevó a Lucía al sitio donde se iba a celebrar la boda. Ay, no, qué vergüenza, pobre Alejandro. ¿Vergüenza? Vergüenza, rabia y frustración la de la novia. La dejaron con los tres posechos, Soledad. Oye, hablando de novio, Soledad, ¿tu novio no viene a visitarte esta noche? No, no, no creo. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Bueno, porque me gustaría hablar con él y que me aclare cuál es la cacería que le tiene montada a Reinaldo. Yo creo que él, aunque fuera por consideración a mí, que soy la madre de Reinaldo, debería dejarlo en paz. No sé cómo te atreviste a poner los pies en esta casa. Te advierto una cosa, Rodrigo, que si no sales ahora mismo, yo voy a hacer que la policía te saque de aquí. ¡Vieja loca! Me vas a tener que escuchar y me vas a tener que dar el divorcio porque necesito esos papeles. No quiero verte nunca más, quiero librarme de ti. Pues te vas a tener que quedar con las ganas, Rodrigo. Yo nunca te voy a dar el divorcio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te conviene? ¿Por qué quieres ser mi esposa? ¿En qué te beneficias? Dame ese papel, déjame vivir en paz, por favor. Déjame vivir en paz, dame ese papel. ¿Tú quieres vivir en paz? ¡Sí! Lo siento, Rodrigo. Tú nunca vas a vivir en paz. ¡Tú estás pagando todo el daño que me hiciste! Ven acá, termínala con eso. Quiero que me entregues ese papel. Te conviene que me lo entregues ya, ya, Rodrigo. Yo nunca te voy a dar el divorcio. Convéncete de una vez. Y quiero que sepas una cosa, que tus amenazas a mí ya no me hacen mella. Yo nunca te voy a dejar ser feliz. ¿Ya los niños se durmieron? Sí. Alejandro, ¿por qué me mentiste? Te mentí. No sé de qué me hablas. ¿Qué sentido tiene, Alejandro? Tú ayer en la noche me mentiste, porque tú no estabas con Leonardo. Entonces, ¿qué sentido tiene que me digas que estuviste con él si no es verdad? ¿Para qué? Pero por supuesto que estaba con él. Ay, por favor, no lo niegues. Tú no estabas con Leonardo. Él estuvo por aquí. Él mismo fue el que me dijo que tú no habías estado en la noche con él. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Por qué tratas de ocultarme la verdad, Alejandro? No entiendo. Carolina, no sé de qué me estás hablando. Claro que sabes de lo que te estoy hablando, Alejandro. Por favor. Estabas con ella, ¿verdad? Con Soledad. Ay, no quiero más mentiras, Vale. No más. Estabas ella con Soledad, ¿verdad? Bueno, está bien. Sí, he estado con Soledad. No, no. Te juro que Carlos Alberto no me ha dicho nada. No, yo no sé. No sé de nada que esté planeando en contra de tu hijo Reinaldo, ¿no? Sí lo tienes que saber, Soledad. Es algo relacionado con la revancha de tu hermana. Al parecer, ella se lo está inyectando a todo el mundo. No, Romelia, tampoco es así. Mira, Soledad, tu hermana ahora es mi nuera. O sea, que somos familia. ¿A ti te parece lógico que los enemigos de mi hijo estén dentro de mi propia familia? No, Soledad, eso no es justo. Ay, no exagere, Romelia. Estás hablando de Isabela como si fuera enemiga tuya también. Yo sé que ella está apoyando a Carlos Alberto para que le haga algo a mi hijo. Yo los oí hablando con José Luis de unos fulanos documentos que tu novio sacó de la oficina de Reinaldo. Romelia. Y tu novio, Soledad, ya amenazó a mi hijo con meterlo preso. Sí, perdóname. Perdóname que te interrumpa, pero es que es verdad. Yo sé que es verdad, pero yo no tengo la culpa de que Carlos Alberto le tenga tanto odio a tu hijo. Soledad, si tú me aprecias, si tú me aprecias de verdad, yo te suplico que hables con tu novio y le pidas, por favor, que deje en paz a mi hijo Reinaldo. Yo sé que él no es un santo, pero sería muy triste que ese ensañamiento en contra de mi hijo provocara una tragedia. Lo único que te pido, Soledad, es que hables con él. Es lo único que te pido, por favor. Entonces sí estabas con Soledad. ¿Y por qué me inventaste todo ese cuento de Leonardo, Alejandro? ¿Por qué? Carolina, yo no te dije nada porque no quería que te sintieras mal. ¿Otra vez? Créeme que fui a su casa, pero no a verla a ella, ni por lo que hubo entre nosotros. Simplemente porque quería hablar con su novio. Yo no puedo permitir que nos siga humillando públicamente, Carolina, ¿me entiendes? Fui a reclamarle lo del restaurante porque no está bien que lo haya hecho delante de los niños. Y yo no lo podía dejar pasar. Claro. ¿Y le fuiste a reclamar precisamente a ella que no abrió la boca en toda esa noche? Ya te dije que no fue a ella. Fue a su novio. ¿Entiendes? Y hasta tuvo que darle un golpe porque me ofendió. ¿Porque te ofendió o por celos? Es que acaso tú no me crees, ¿ah? No, Alejandro. La verdad que me cuesta mucho creerte. Porque hoy también te me desapareciste y viniste con el cuentito de que estabas con Leonardo. Y resulta que eso también es mentira, Alejandro. Pero bueno, Carolina, ¿qué es esto, ah? ¿Un interrogatorio? ¿O es que acaso me estás poniendo entre la espada y la pared? En primer lugar, déjame decirte que a mí no me gusta que nadie me presione. Y en segundo lugar, estos celos, este interrogatorio y esta presión no estaban dentro de las cláusulas de nuestro contrato, ¿entiendes? No te mueras. ¡Listo, no te mueras! Está bien, está bien. No hay problema. No hay pato que viste. No hay problema. Tengo el dinero. Cierra el pico y calla. Cierra el pico y calla. Está bien. No te mueras. No es que yo quiera presionarte, Alejandro, porque de verdad yo no soy mujer de eso. Pero es que yo tengo derecho a saber la verdad. ¡Ojo! Y no por ponerte entre la espada o la pared, sino porque no veo la necesidad de que tú me estés mintiendo. Ok, 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 Carolina, te mentí. O mejor dicho, te oculté la verdad. No te podía decir que iba a casa de soledad porque te iba a molestar, ¿no es así? Y hoy, Alejandro, ¿ah? ¿Hoy también la viste? No, hoy fui a arreglar un asunto familiar. ¿Ah, sí? ¿Qué asunto? Ay, Carolina, por Dios, un asunto de mi mamá. Un asunto muy personal. Así que, por favor, ya basta, ¿sí? O sea que yo no tengo derecho a saber de tus asuntos personales con tu mamá. ¡No! ¡No tienes derecho! Porque es muy personal y privado, ¿entiendes? Y ya no quiero seguir discutiendo, Carolina, se acabó. Y tenía que venir a contártelo, Romy. ¿Romy? ¿Qué es eso de Romy, emperatriz? Ay, el diminutivo de Romelia. Ah, pues imagínate tú, que la loca de la Lucía apenas enteró que Rodrigo se iba a casar con la bailarina frustrada que ella. Se presentó en el mismo sitio de los hechos, donde se estaba celebrando el matrimonio y armó una que aquello fue de película. Ay, ya todo eso lo sé, emperatriz. Rosarito me lo contó. Ah, pues déjame decirte que a mí me hubiera encantado estar ahí para verle la cara al bígamo de Rodrigo. Te juro que hubiera sido un espectáculo maravilloso. Deja ver quién es. ¡Mi amor! Hola, mamá. ¿Cómo estás? Me dijo, Bernarda, que llamaste ayer y querías hablar conmigo al urgente. Mamá, ¿qué hace esta mujer aquí? Menos mal que viniste, hijo, porque quería hablar contigo. Yo también, mamá. Lo que pasó ayer fue muy humillante. Y yo a papá eso no se lo voy a perdonar nunca. Yo tampoco se lo voy a perdonar. Anoche se lo reproché. Se lo reclamé. Y honestamente, Guillermo, no sé qué va a pasar con nosotros. ¿Dónde está él? Necesito hablar con él. No sé, porque fue de la discusión que tuvimos anoche. Se molestó muchísimo y salió para la calle. Yo me imagino que se habrá ido para un hotel. Sí. Seguramente estaba tomado y se fue en taxi, ¿no? Porque allá afuera está su coche. Estaba muy preocupada por ti. ¿Cómo te fuiste tan enojado? Te hablé a tu casa. Hasta tarde. Bueno, ya no te encontré y también te llamé al buffet y no estabas. ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Bueno, es que salí a hablar con una persona que me dio muy buena información para hundir a los arciniegas. Ay, los arciniegas. Carlos Alberto, por favor, por Dios, ¿hasta cuándo vas a entender que esa gente... Ellos no son gente, Soledad. No son gente, son delincuentes. Y en especial Reinaldo, que para que te enteres, ya no solo trafica drogas, sino armas robadas al ejército. Y eso yo mismo lo investigué. Bueno, ¿y eso qué? ¿O es que tú eres policía? ¿Por qué no dejas que ellos hagan su trabajo, que hagan su investigación? ¿Tú qué? Ay, el tipo ese, el socio de Reinaldo Ochoa, es un traficante internacional. Ay, el tal Guerra ni se diga, también. Eso es para que te enteres la clase de joyita que es Reinaldo Arciniegas. Mi amor, yo sé. Yo sé que él puede ser lo peor. Pero por favor, no hagas eso. Mira, me metas en problemas con Romelia, es que ella es su mamá. Además, ella es la suegra de Isabela, mi hermana. Eso no me importa, Soledad. A mí lo único que me importa es vengarme de todos los arciniegas. Ah, ok. Eso no te importa. O sea, que yo no te importo. Entonces, ¿qué haces en mi casa? Entonces, ¿qué haces conmigo si yo no te importo? ¿Eh? ¿Por qué no te dedicas a tu venganza y me dejas a mí en paz para siempre? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pretenden de mí? ¿Qué quieren de mí? Bueno, ya tenemos el hombre aquí. Ahora tú sabes lo que tienes que hacer. Por supuesto. ¿Así que eso es lo que quieres, Soledad? ¿Eh? ¿Que me aparte de ti para siempre? ¿Para que puedas volver a los brazos de Alejandro Arciniegas? No es eso. Carlos Alberto, estoy cansada de vivir con esta angustia de que te pase algo malo. Porque es que con ese empeño que... Ay, por favor, por favor, Soledad. No nos hagamos tontos. ¿A ti no te importa en lo más mínimo lo que a mí me pase? ¿A ti lo único que te importa es que no le pase nada a ninguno de los arciniegas? Porque el amor de Alejandro te hizo perder la dignidad. No te permito que me hables así. Vete de mi casa, por favor. No voy a soportar que me faltes el respeto. Como evidentemente estás acostumbrado a hacerlo con todo el mundo. Está bien, está bien. Sí, está bien. Me voy de tu casa si es lo que quieres. Pero si crees que por eso voy a dejar el caso contra Rodrigo, estás muy equivocada. Ahora con mayor razón voy a lograr meterlos a todos en la cárcel. A todos, incluyendo a tu gran amor, Alejandro Arciniegas. ¿Ya dejaste a los niños en el colegio? Sí, y bueno, no fui al consultorio porque quería arreglar las cosas contigo. Sí, yo también quería hablar contigo sobre eso, Alejandro. Ay, mi amor, anoche casi no pude dormir. De verdad que con todo lo que pasó me sentí muy, pero muy mal. Y bueno, yo no quisiera que algo así se volviera a repetir. Yo tampoco, Carolina, porque eso no fue lo que planeamos cuando decidimos vivir juntos. No, por supuesto que no. Y además me preocupa, Alejandro, que apenas empezando esta relación estemos discutiendo por cosas que se podrían solucionar conversando. Tienes razón y por eso te debo una explicación. Yo sé que te sentías muy mal porque no sabías dónde estaba yo, pero... aunque me avergüence, te lo voy a confesar. Contesta a tu, mi amor. Estás en tu casa. Ok. ¿Aló? Sí, 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 soy yo quien habla. No importa quien habla. Lo único que a usted debe importarle es que tenemos a su padre secuestrado. ¿Cómo es la cosa? Y no se le ocurra avisarle a la policía, porque si lo hace, matamos a su padre. Amiga. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Te ves muy bien. Gracias. Ay, Charito, hace tanto no sé nada de ti. Dije que ha sido de tu vida. Pasaba por aquí a ver si íbamos a almorzar un rato. Es que hace rato no nos vemos. Tengo tantas cosas que contarte, no te imaginas todo lo que ha pasado. Sí, me imagino, pero tengo muchas cosas que hacer y no puedo. Pero gracias por la invitación, Soledad. No, pero ¿cómo que tienes cosas que hacer? Si ya los niños se fueron. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pasa, Rosarito? Bueno, es algo que me duele mucho decírtelo, pero... Soledad, yo creo que ya no debes de buscarme. Ya no podemos ir a mi casa. Si llama a la policía, vamos a matar a su padre. ¿Pero cómo está él? De momento bien. Nosotros lo volveremos a llamar. Un momento, dígame quién es usted y qué es lo que quiere. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó, Alejandro? Era un hombre que me dijo que mi papá estaba secuestrado y no me dijo más nada. Voy a llamar a Otam. Aló, Otamendi, ¿cómo estás? Es Alejandro Arciniegas. Te estoy llamando porque alguien me llamó y me dijo que papá está secuestrado. Ok, ok, bueno, cualquier cosa me llamas a casa de mi mamá, por favor. Yo voy a estar allí. Yo le aviso a mis hermanos, ¿sí? Es perfecto. Bueno, hijo, ella vino a visitarme porque tú sabes que nosotras somos amigas. Por favor, mamá, esta mujer no es amiga de nadie. Mira, Reinaldo, francamente yo no sé qué tienes tú en contra mía. Porque la verdad es que yo sí tengo motivos para estar molesta contigo. Pero, en fin, no me voy a poner a discutir necedades contigo. Yo te vengo a visitar en otro momento, Romy. Bye. Romy, Romy. Mamá, ¿tú de verdad eres amiga de Emperatriz? Bueno, hijo, ella dice que sí. No, 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 mamá, tú no puedes ser amiga de esa mujer. Esa mujer es una arpía. Mira, se la pasa hablando pestes de mí. Por su culpa, Merceditas me dejó. ¿Entiendes? Bueno, mi amor, pero mejor no hablemos de ella. ¿Cómo estás tú, mi amor? Cuéntame. Bien, bien. Me alegro tanto de que hayas venido. Aunque debiste avisarme. Tú sabes que ahora Isabela vive aquí. Y no quisiera que te encontrara y empezara a insultarte. No me importa, mamá, sí. No me importa que me insulten, que me pateen, que hagan lo que quieran conmigo. Lo que quería era verte. Bueno, ahora dime qué es eso que me tenías que decir tan urgente. Bueno, hijo. Se trata del novio de Soledad. ¿El novio de Soledad? Sí. Yo sé que ese hombre te está montando una cacería y... Y ese hombre es muy violento, Reinaldo. Es muy agresivo. Mamá, mamá. Ay, hijo, a mí me da pánico lo que te puede hacer. Venga, cabrón, pero por favor. Mira, ¿qué me puede hacer a mí ese bocón, eh? Nada. Quédate tranquila. ¿Aló? Sí, sí, soy yo, Carolina, dime. ¿Cómo? No, 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 no puede ser. Papá secuestrado. No puede ser, Carolina. No se preocupe, jefe. El hombre no sabe dónde ni con quién está tratado. No pueden perderlo de vista ni un instante. Hay que buscar más hombres para reforzar la vigilancia de la casa. Yo me encargo de eso de ahora mismo. Pero tú tienes que hacer la llamada para pedir el rescate. ¿Y cuánto pedimos? Ocho millones. Sí. No. 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 ¡Gracias!